Casa Luna Hostal aperturó sus nuevas instalaciones en el centro histórico del municipio de Santa Ana Centro. El acto inició con la oración y bendición de Dios impartida por el sacerdote Douglas Moya. La propietaria mostró sentirse agradecida por iniciar funciones en un nuevo sitio. Estamos ofreciendo una nueva ubicación con modernas instalaciones. Tenemos diferentes tipos de habitaciones, tanto habitaciones individuales, habitaciones familiares, habitaciones con baños privados, aire acondicionado. Tenemos también el sistema de habitaciones por camarotes o literas, como le dicen los extranjeros. Más o menos los costos andan entre 10 y 35, 45 dólares, dependiendo el tipo de habitación que escojan. Luego los asistentes degustaron de diferentes bocadillos, se realizó el corte de cinta y se dio un recorrido en el hostal para que las personas pudieran conocerlo. Lo recomiendo a todos los turistas, sean nacionales, sean extranjeros, que pueden venir a vivir una experiencia bonita. Está en buena ubicación, cerca del centro histórico. Son bastante acogedoras, es amplio, techo alto lo cual hace bien fresco y es como estar en casa, no es un hostal que abrume. Este establecimiento ofrece cómodas y amplias habitaciones, entre otros interesantes servicios que te harán sentir como en casa, convirtiéndose en un espacio ideal para recibir a turistas nacionales y extranjeros. Ha sido muy bueno, es bueno y parece muy nuevo, personas muy amigas, tanto aquí en el hostal, pero también en el país en general. Vimos a través de la frontera y tuvimos a la gente sorprendida. El hostal se encuentra ubicado en la cuarta calle Poniente, entre la cuarta y sexta avenida Norte, número 20, frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo en el barrio San Juan de Santa Ana. Y en sus redes sociales puedes encontrarlo como Hostal Casa Luna. Con imágenes de Sofía Recinos para Punto Noticias de WowTV, Enrique Perdomo.